La industria del entretenimiento está paralizada todavía, todavía está paralizada, o sea, porque no sólo podemos pensar en el artista, porque por ejemplo, Fefita los otro días hizo una fiesta vía virtual, no sé cuánto le sacó, Omega también, Ramón Orlando también, Héctor Acosta también, pero, y los que montan la tarima, y los que van y ponen el sonido, o sea, todo ese tipo de cosas, esa industria está quebrada totalmente. Sí, sí, es un trabajo que hay ahí increíble, mucha gente depende. Eso es así, eso es así, por ejemplo, el sonidista, el sonidista tiene su familia, también el que pone los instrumentos, que eso es otro, aparte del sonidista, tiene su familia también, el que monta la tarima. El que mezcla el sonido. Exacto. Son cosas diferentes, porque ya ahora son muchas tecnologías, son muchas cosas, el DJ, como dice usted, el animador. Es cierto.